Hoy en punto de las 6 de la tarde horas dio inicio la 24 entrega de los Critics Choice Awards en Santa Mónica, California, Estados Unidos y la neta noticias trae para ti la alfombra roja de este magno evento. Esta ceremonia busca galardonar a los talentos más representativos, actores, directores, conducción y producción que dieron vida a las historias más importante en el mundo del cine y la televisión. La entrega será dirigida bajo la conducción de Thaïe D.I.G.B.S., actor estadounidense de diversas cintas de tales como All American y How Estella Got Her Grooveback. Su imagen saltó a la fama tras su aparición en la serie Grey's Anatomy. Las plataformas de streaming no quedan fuera de la competencia, pues HBO y Netflix encabezan la lista de nominaciones en series. Desafortunadamente Amazon Prime Video no figura entre los seleccionados. El talento que reunió la producción dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, Roma, ha dado mucho de qué hablar y hoy se presenta en el recinto de Barker Hangar para disputar el premio en la categoría de Mejor Película Drama junto con las cintas como The Favorite y Green Book. Como era de esperarse, por la alfombra roja desfiló un sinfín de famosos de talla internacional tales como Charlize Theron, Ricky Martin, Mandy Moore, Glenn Close, Amy Adams, Emily Blunt, Jodie Comer, Sarah Goldberg, Poppy Delevingne, Claire Foy, Ben Stiller, Willem Dafoe, Ben Wiseau, Freddie Highmore, Betty Gilpin y los mexicanos Diego Luna, Yalicha Aparicio y Alfonso Cuarón. La película favorita es The Favorite con 14 nominaciones, con 12 nominaciones le sigue la taquillera Black Panther, mientras que la película biográfica de Cuarón y aclamada por la crítica, Roma tiene 8 nominaciones incluyendo las categorías a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, donde se busca premiar el talento de la nueva estrella, Yalicha Aparicio. Con información de MSN y Rostros anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.